Manoletín Manoletín Es más vivo que las balas Pa' tontar a las chavalas Y la sabe a ser de mí Manoletín Ni presume, ni se engríe Ni se mueve, ni sonríe Ni se toma un barrenchín Manoletín Ya están aquí Imitando a su modelo Es más serio que un puñuelo Y es más tierno que un flautín Manoletín Tintintín Yo soy Manolo el Chaveja Más flamenco de Madrid Y están las chicas del barrio Todas loquitas por mí Oye, hermano, lo ya sabes ¿Qué pasa, nena? Que te quiero Le chifé Amos, anda, no seas pasmá Si al mirarme te da la espantá No te des más potín Que si estás controlá Yo soy Manoletín Manoletín Por lo chulo y por lo serio No soporta un infromperio Ni una frase, ni un morir Manoletín Ay, como las tengo Es más vivo que las balas Pa' donzar a las chavalas Si las sabe hacer chilín Manoletín Guapo que es uno, na más Ni que sube, ni se críe Ni se mueve, ni sonríe Ni se toma un perrechín Manoletín Manoletín Por lo chulo y por lo serio Le dije a todo a mi plin Por qué, hermano, lo ya sabes ¿Qué sé yo? Si me quieres olvidar El sopegó Y el que siente A tu mundo Pues atrás Yo soy Manoletín La abeja Más flamenco De Madrid Vamos, anda, no seas papá Si al mirarme te das la espantá No te des más potín Que si estás controlada Yo soy Manoletín Venga, Raquel Uy, se me ha escapado Anda, Alicia Bellita Conchita ¡Mañol repositories! ¡Mañol Aprende政ư Gracias por ver el video.